Es la oración De felicidad Y contarle todo, todo en verdad Exponiéndole tu necesidad Él te escuchará desde su trono celestial Si estás tú triste, ponte en oración Habla así a la gloria con el corazón Fiel a sus promesas Él responderá Lo que necesitas, eso Él te lo dará Oh, hablar con Cristo, qué felicidad Y contarle todo, todo en verdad Exponiéndole tu necesidad Él te escuchará desde su trono celestial Si no hay respuesta, ahora más y más No te desanimes, Cristo no es falaz Fiel a sus promesas, Él responderá Y lo que necesitas, eso Él te lo dará Oh, hablar con Cristo, qué felicidad Y contarle todo, todo en verdad Exponiéndole tu necesidad Él te escuchará desde su trono celestial Estión con cristia Él te escuchará desde su trono consolidated Que tal vezite